Para los jugadores, yo creo que nosotros estamos en todas las competiciones, es importante para todos, para todos los futbolistas, para el club, para la afición también, pero bueno, la décima es importante para el club, la afición la quiere mucho, pero nosotros tenemos que saber que tenemos que estar con los pies en la tierra, que es difícil, que tenemos todavía que trabajar mucho, con mucha humildad y eso es lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Falta bastante para poder terminar la liga, nosotros estamos ahí, estamos peleando también y bueno, tenemos una diferencia que todavía podemos acortar la distancia, y eso que nosotros tenemos que hacer, no tenemos mucha margen de error, pero bueno, seguir trabajando, seguir con la misma ilusión que nosotros estamos teniendo para poder, al final de la temporada, alcanzar el máximo título posible. Bueno, yo creo que es siempre normal, un jugador del Madrid tiene siempre propuestas, pero bueno, yo creo que lo más importante es lo que el jugador piensa, yo nunca dudé en quedar en Madrid, siempre tuve ganas de poder quedarme aquí en Madrid, y bueno, intento trabajar diariamente para poder seguirme aquí, aquí en Madrid, para poder también dar una alegría a la afición, no, y eso que, que intento hacerlo todos los días para poder llegar al partido, está bien, está a gusto y poder ayudar a mi equipo. Bueno, en Alemania, todo el mundo la conoce ya, no, un equipo muy fuerte, eh, tengo compañeros mío que juegan aquí, el Quedira, y el año pasado, el Mesut, y bueno, son jugadores con muchísima calidad, y que obviamente va a dificultar mucho nuestro trabajo, pero bueno, eh, nosotros también tenemos nuestra calidad y que vamos, vamos intentar hacer nuestro fútbol y poner nuestra, nuestra, nuestra dinámica. Ganar un equipo fuerte físicamente, eh, muy bien organizado, yo creo, y bueno, eh, son partidos complicados porque equipos africanos, tú nunca, nunca, nunca sabe, eh, qué dirección va, y va a llevar el partido, pero bueno, yo creo que lo más importante es nosotros hacer nuestro trabajo. Los Estados Unidos y Sudáfrica, eh, ha dado un golpe muy fuerte, ha empezado bien, ha llegado muchísimo lejos, pero bueno, yo creo que son selecciones difíciles y que un grupo difícil para nosotros, pero bueno, yo creo que lo más importante es centrarnos en aquello que nosotros podemos hacer, hacer nuestro trabajo, hacer nuestro, 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 nuestro juego, y intentar, intentar, intentar ganar los partidos que, 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 que tiene. Bueno, mi favorito, yo creo que, prácticamente de toda la gente, ¿no? Porque la gente que gusta del fútbol sabe perfectamente que, que Cristian, ese año, eh, si está superando, eh, ha superado todos, eh, con los golos que, que ha metido, eh, su importancia, eh, en un club como el Madrid, eh, con la dimensión de Madrid muy, muy grande, yo creo que, eh, Cristiano, sin duda, en mi punto de vista, se lo merece completamente el Balón de Oro, porque es un premio individual, eh, si no fuera individual, eh, yo creo que de mi punto de vista, ganaría un español en el mundial de, eh, de Sudáfrica, ¿no? Porque ha ganado el mundial, España venía de la Eurocopa, ha ganado el mundial, eh, bueno, yo creo que los premios no son entregues por, por, por los, por los premios de, con la selección y con, con el club, ¿no? ¿No? A un premio individual que, en ese año, Cristiano se lo merece completamente. Aplausos